Hoy no hay música Bueno, estamos a continuación De lo que viene a ser el capítulo anterior De este... De The Room Este juegazo, este... Como lo digo, es que me encanta Así que Vamos a continuar Donde lo dejamos, yo estuve toqueteando algunas cositas Todavía con el panel de este Donde teníamos que hacer que la luz vaya hacia un lado Y hacia el otro y formarlo He estado de por ahí Aún no descubro nada, pero vamos a ver que tal nos va Vamos allá A ver, estaba a punto De mover eso Ya ha funcionado No sé qué va a pasar ahora Se va a prender esta luz, se va a prender esta, se va a prender esta Y se va a abrir esto Y se va a prender esta luz ¡Wow! Pero qué bonito Bueno, continuamos Un trozo de mapa con forma... Ah, mira, América del Sur América del Sur ¿Dónde está? Es este De... Ah, aquí Correcto Es América del Sur Oye Y esto se abre acá Qué bonito Tenemos un cielo Uy, tenemos un cielo Aquí ahora no puedo hacer nada O tengo que seguir con la parte de al lado Vamos a ver ¿Puedo hacer algo por aquí o no? No, debería conseguir algo por la caja al lado todavía Bien ¿Qué puedo hacer ahora? Tengo que seguir dos piezas más ¿Sí? ¿Cómo? No lo sé No, en este momento no lo tengo claro De cómo conseguir esas dos piezas Bueno, vamos a ver Esto No me daba nada A ver Tomo así No Esto es cosa de ir intentando, ¿no? A ver Uno, dos, tres, cuatro A ver Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos No Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos Aquí el planeta ya se marca algo, ¿no? No Nada Nada Voy a tomarme la pista porque estoy Seguro que me he dejado algo Tiene que haber un compartimiento secretario en algún sitio Eso mismo estoy pensando yo Pero no sé dónde Aquí no Aquí tampoco Algo me tiene que estar faltando Que yo no estoy viendo en este momento ¡Eh! Mira lo que me pille Dentro de la caja No, aquí no hay nada Bien, pero esta pieza va aquí, ¿no? Dentro de la caja había un compartimiento secreto Una manivela Con un eje cuadrado ¿Qué irá En esta zona? Y que abrirá Para qué? Para este lado Esta zona de acá Que me dará la respuesta Del acertijo de las estrellas ¿No? Ah, dime qué tengo que hacer otra vez Eso es el dibujo Ahí va eso No Espera, espera Tengo que verlo desde un ángulo Muy bonito Para que se ajuste con eso de allá Ya sabemos cómo funciona esto Ahí creo que era Y ahora tenemos que buscarle el ángulo No, no era ahí Ahí Y ahora tenemos que buscar el ángulo Para que todo esto se una Ahí se unió Perfecto Y ahora se abrirá Una caja de madera Muy compleja ¿Muy compleja? Están hablando conmigo Por favor Vamos a analizarla Una caja de madera Muy compleja Me dicen a mí A ver Si hago eso Se abre, ¿no? Ajá Ahora no puedo hacer nada Si lo cambio de lado Espérate, espérate Ah, ya no puedo hacer nada con ella Pero espérate Eso es una estrella Y esa estrella Puede que vaya Ojo, ojo Que estoy analizando Aquí Y claro que sí Va ahí Y ahora Se abre esto Que es una especie de telescopio Que obviamente tendré que ocupar Para ver eso Pero sin mi monóculo No veo nada Ah, espera, espera, espera Tengo que hacer una cruz Pero Ojo Es así Y así En el cuadrito Que está Ojo, eh Acá ¿Dónde? Acá ¿Por qué me la dan casi? A ver, creo que dejé algunos botones apretados Si, es así Y así Ojo Que ya estoy descubriendo todas las cositas Que siempre me voy más para allá No sé por qué Tengo una manía En correrme para allá con la silla Y otro papel Será la quinta parte De nuestro libro La sexta parte de nuestro libro Vamos a leer 9 de agosto El círculo tenía razón ¿Cómo he podido estar tan ciego? He descubierto un pasaje En su scriptus nocti Sí, la scriptus nocti Eso que todos encontramos en la mañana Ahí metido entre la cama No tengo idea de qué será Un conjuro Al que le falta la fuente de energía Para crearlo Pues ya tengo Las preparar Pues amigo Gracias a mí Las prepararás Pues ahora me falta poner La última pieza En el mapa Para completar Este sencillo puzzle Y ahora se abre Esta zona Que me da Algo para tirar Que moverá Algo acá arriba Y se está levantando Y se está haciendo más grande Todo esto Y yo que pensaba Que no podía ser más grande Esta caja Y se sigue empleando ¿Pero qué es esto? Acabamos de completar El capítulo Bien Pues Vamos a continuar Ya que nos queda tiempo Sí, unos Diez minutitos más Vamos a darle Capítulo completado Vamos a ver Qué tal nos viene El próximo capítulo A ver Qué tal nos va Y estoy con gorro Mis amigos Porque bueno Tengo el pelo Un poquito así Así como es ordenado A ver Vamos a ver Qué tengo que hacer ahora Una muesca circular grande Gracias Fíjate que no lo sabía Y ahora solo tendría que ver arriba No, abajo nada Acá ¿Qué puedo hacer? Puedo correr Monóculo Primero monóculo A ver Hay una abertura Hay una abertura Justo en el centro De la mesa Bueno, bueno, bueno Hay una abertura Justo en el centro De la mesa Perfecto Ahora vamos a venir acá Y vamos a comenzar Por esto Creo yo Que Es Una ranura Muy pequeña Bien Acá hay otra cosa Que creo que puedo presionar No Acá 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 ¿Qué podemos hacer acá? Presionar Mover Nada ¿Será nada? A ver Ahora Vamos a continuar Con esta de aquí Yo creo que si la muevo Ah, espera A ver Monóculín Jeje Una maliviana de bronce Y otra página Mis amigos Otra página La 7 de 7 Vamos a ver Qué dice 15 de agosto Hay algo que no funciona Seguí el conjuro Al pie Al pie de la letra Acerod No apareció No obtuve ninguna respuesta Sino Más preguntas Las visiones han aumentado Me rodean Y no puedo quedarme En el mismo sitio Mucho tiempo Intento seguirlas Pero la lente Me daña los ojos He inventado una solución Para el dolor Aquellos que encuentro En este diario Carezco del poder De describir esto No hay ningún concepto En el cambio humano Que pueda explicarlo La casa es mucho más grande ahora Hay habitaciones En todas partes Pocas palabras Al tiempo Se le está yendo Un poco la cabeza Y no sabe Qué hacer Una mosca pequeña Vamos a ver Si aquí Cabe esto No Aquí no es Pero acá Tenemos una mosca Que puede servir Correcto Y si yo hago esto Así ¿Para qué lado será? Bien Bien Y un poco más Y un poco más Ahí Y estas se giran Hacia un lado Y me traen ¿A dónde? Ah Wow Bueno, bueno, bueno Astra Mall Mira, nos volvemos a encontrar Con esto Tenemos que hacer esto ¿No? Obviamente Apretar el botón Para que se mueva Todo esto Aquí tenemos horóscopo Ahí todo es el horóscopo Yo no sé Qué hay que hacer aquí Se detuvo en este ¿Y eso qué tiene que ver? Mira Acá hay un panel Que puedo ver Con el monóculo Obviamente Tendremos que Formar nuevamente Nuevamente Tendremos que formar Creo que está Creo que está Por ahí Creo que lo estoy Viendo Ahí Perfecto Ahí ¿Y esto qué hace? Una daga Antigua daga Adornada Vamos a verla Es hermosa Mira tú Es una daga Creo que esto va En el centro De todo esto Justo aquí Porque esto es como El agujero De una daga Oh Hemos activado Todo el ritual Y salen los planetas Ahora Algo está pasando Aquí Y yo no sé Qué es No me vas a hacer Alinear los planetas Porque te juro Que te Un panel Con números Todo para arriba Algo está mal Aquí Mis amigos No sé A ver Quieto 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 Si yo miro Hacia allá Habrá algo Alguna solución En tu Ah mira 1, 2, 1, 2, 1, 2 Ya la tenemos Bien Perfecto Allá Está acá Es 1, 2 1, 2 1, 2 Gracias ¿Qué hace esto? Mueve los planetas Y los ordena un poco Para que no esté todo Tan trambólico Y se pueda ver Qué hay dentro De esta caja Por fin Le damos al botón Nuevamente Para que esto Vuelva a girar Y nos muestre Más Y más cosas No sé qué estoy diciendo Pero yo me lo invento El ojo Que todo lo ve Bueno Y se está moviendo esto Se está alineando Creo yo A la posición Que necesita No Se está moviendo Solo Y creo que aquí Puedo ver otra cosa A ver Muéstramelo todo Mi amigo A ver ¿En serio? ¿En serio? Espérate Espérate ¿Me estás contando En serio? ¿En serio me está diciendo Que tengo que armar ahí eso? ¿Cómo era la combinación? ¿Cómo era la combinación? Era una Y ¿No? Era como una Y Una base de Y O algo así ¿No? ¿Era? Ah sí Perfecto Venimos acá Venimos acá Venimos acá al panel Yo quiero ir al panel Este que está acá Si me dejas Gracias Ay pero Igual no sirve Así Y esto ¿Y esto qué hará ahora? Detendrá esto aquí al frente Y yo podré por fin Alinear esto Para que se forme La gran imagen Que todos queremos ver Sería Justo ahí Perfecto Ya continúa Ya me estoy intrigando Cada vez más El ojo Amuleto grande de oro Que obviamente Irá aquí Eh Ahí va Veamos qué pasa ¿Qué tengo ahí? Uf Está rojo Por donde apoyo la muñeca Va genial ¿Qué saldrá ahora? Nadie lo sabe ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Ah bueno A ver Ahí Ahí O ahí No lo sé A ver Un segundo El panel sigue apareciendo Eso significa que aquí Ah bien 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 A ver Ah Tengo que ganarme de este lado O sea Tengo que venir acá Vamos a Correrlo un poco Vamos a tomar Esta cosa Vamos a venir De nuevo acá Y aún Y aún no veo nada Venimos acá Vamos a poner todas las flechas En nuestro lado A ver Primero Esta flecha Que creo que queda ahí Perfecto Ahí se movió un poco Ay Me gusta que pase eso Quédate ahí Por favor Bien Bien Vamos atrás Vemos un poco De este lado Aquí no puedo hacer nada aún Y aquí hay algo ¿Qué más puedo ver De este lado? Nada más A ver Con el monóculo Ajá Esa es la primera Ahora Vamos a intentar Con otra Por ejemplo Con la de Ahí A ver Vamos a ver No logro ver nada Espérate No me digas Que esto me está dando La combinación De acá A ver Uf Qué complicado esto Vamos a ver Vamos a comenzar Y Creo que eso Me puede estar dando Una combinación Para este lado Sí Mira A ver Sí Arriba Ay A ver Arriba Esto ya se está poniendo Más complicado A ver Vamos a poner esto ahí Vamos a venir acá Eso es arriba Abajo hay dos Ya Genial A ver Y ahora Si sigo moviéndolo Para Este lado Si no me equivoco A ver Vamos acá Son esas Ahora Una al medio De acá Ahí Gracias Gracias Una al medio De ahí Creo yo que esto va así O sea No estoy 100% seguro Pero creo que esto va así A ver Ahora nos corremos Un poco más Hacia acá Yo pienso Que esto va así Es al lado Al medio Y al otro lado No veo nada Creo A ver Vamos a darle Una vueltecilla más Y si no vemos Nada Que Creo que sería Lo indicado No Espera Espera Veo dos más A ver Vamos a salirnos de acá Vamos a ir a este Y creo que la que estoy viendo Es esta Si no me equivoco Es esta A ver Si perfecto Estas van arriba Así Y así A ver Perfecto La combinación Soy el puto amo O no soy el puto amo Díganmelo Ja 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 Y esto que será No lo sé Pero Lo vamos a dejar Para el próximo capítulo Ja 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 Yo bueno Ustedes No me voy a quedar Con la identidad Porque yo lo voy a grabar ahora Ja 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 Bueno Nos vemos En una próxima Mis amigos Hasta la siguiente Adiós Tss No me voy a grabar antes No me voy a grabar antes